La otra pregunta es, ¿a qué se dedica actualmente? Pues francamente tengo varios negocios en detalle, pero el principal es una logística banal, que viene siendo como una agencia banal. Tenemos una agencia banal. No soy agente banal, que la diferencia es que el agente banal es una persona física que tiene una patente. Digamos que yo tengo una agencia banal o una logística banal, que es una sociedad donde hay un agente banal y somos socios y hacemos despachos, digamos. Ese es mi principal negocio. Como has visto, hago videos en mi canal. Hago videos porque de eso vivo, vivo de comer exterior, no me acuerdo de trabajo, hablar de lo que sé. Porque nosotros somos una agencia banal, tenemos importación, clientes, importadores, importadores. A la par yo, como estoy en comercialización, que es mi función principal ahorita en la sociedad, soy consultor de consultorías a importadores y tenemos ahorita un nuevo negocio que es que estamos importando nuestra línea de productos propia, ya no es de clientes, es propia. Lo vamos a importar vía aérea, vía marítimo, vía UPS, vía agencia banal, lo vamos a vender en Mercado Libre, lo vamos a vender en Amazon, lo vamos a vender en Shopify. Ese es un nuevo proyecto que nació por el canal de YouTube para hacer videos porque la gente me preguntaba con qué, oye, ¿cómo importa si esto? Pero no puedo hablar de la mercancía de mis clientes. O sea, por secrecía o por confiabilidad, con lo que tú quieras. Yo no puedo sacar los pedimentos de mis clientes, ni puedo sacar sus productos porque van a decir que qué poco ético soy, se van a enojar. Entonces, a raíz de eso, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy importando mis productos con mi empresa, con mi comercializadora, que es SIG Internacional, SDSB, y estoy haciendo los videos. Y pues ya lo voy a tener que vender por los videos. Vendemos en línea, como te digo, y vamos a vender a pequeños emprendedores que no pueden importar, les vamos a vender en mayoreo a buenos costos para que inicien poco a poco y los animen. Entonces, mi negocio principal es el agenciamiento banal, importaciones y exportaciones.